Familia, hablemos del clima y es que Grupo Firme tuvo un mal día. ¿Por qué? Pues debido a una tormenta tuvieron que suspender el concierto en El Salvador. Edwin Cass estuvo súper triste, compartió unas imágenes hasta llorando incluso, y diciendo que aunque hicieron todo lo posible, se voló el techo del escenario, por lo que perdieron varios equipos. Ya anunciaron la nueva fecha, así que vamos a escuchar un poquito de la explicación que nos dio Edwin Cass. Hubo muchas luces que se quemaron, la pantalla del fondo también se quemó, ya no sirve. El día de ayer tuve mucha pérdida económica, entonces pues ya esto no es por el dinero, esto es porque no queremos quedarles mal, entonces nos vemos este martes. Han sido a lo mucho 100 comentarios que quieren su reembolso, puede pedir su reembolso con todo gusto y se le regresa su dinero. Bueno, nos regresa ese boleto para volverlo a vender a otra persona que sí quiera venir. Me gusta. Y justo hablábamos de eso al inicio del show, el hecho de que cuando se cancela un concierto, por diferentes circunstancias no todo el mundo puede ir a la fecha que establece nueva. Entonces qué chévere que estén planteando la posibilidad de darle el reembolso y revender el ticket. De acuerdo contigo, y la verdad es que yo también estaría súper triste de que mi concierto se cancelara. Ellos lo habían pospuesto y primero que para el lunes ya después dijeron que la fecha oficial es el martes. No hay lluvia en El Salvador, el martes. Gracias. 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 Gracias.